En esta emisión, Canadá, nuevo plan federal de inmigración. Marzo, mes de la prevención contra fraudes en inmigración. Canadá, coronavirus. Bienvenidos a nuestra emisión de Noticias de Inmigración para tu análisis de la actualidad canadiense. Bueno, pues en este bloque vamos a hablar sobre las actualidades que nos conciernen en inmigración. Así es, y comenzamos. Estos son los titulares. Se presenta el plan federal canadiense para admitir, durante los próximos tres años, a más de un millón de nuevos residentes permanentes. Declara el ministro de inmigración canadiense, Marco Mendicino, el mes de la prevención del fraude migratorio. Actualización. Coronavirus en Canadá al 14 de marzo del 2020. Y bueno Jesús, sin duda ha sido una importante noticia la presentación del plan de niveles de inmigración de 2020 a 2022. Bien, pues este plan de inmigración que están presentando el día de hoy habla de un periodo que va a llegar a aumentar los niveles de inmigración. Al día de hoy, en el 2020 y 2021, va a haber una tasa de aceptación de 341 mil nuevos inmigrantes. Y para el 2022 se va a subir esta tasa a 390 mil. Muy pronto vamos a llegar casi a 400 mil nuevos inmigrantes de trabajadores calificados. Este número de inmigrantes significaría que en los próximos tres años vamos a llegar a el millón de personas que van a entrar a Canadá. Ya que, pues bueno, recordemos que la población canadiense sigue envejeciendo los nativos. Van a seguir llegando nuevos emigrantes y muy pronto va a ser la relación de 2 a 1. En el 2035 significa que en el 2035 habrá un nativo por dos emigrantes. Es que es demasiada la cantidad de personas que ya estarán llegando. Es decir, por el momento el 75% de la población canadiense ha nacido acá, pero muy pronto va a superarse eso. La situación es que el gobierno aún está trabajando para que la inmigración siga su progresión aquí en Canadá. Seguiremos pendientes de los avances y puesta en marcha de estos programas y tendremos como siempre informados a nuestros seguidores. Vámonos con la siguiente nota. El día 2 de este mes fue publicado en la página del Ministerio de Migración, Refugiados y Ciudadanía el anuncio que declaró oficialmente el mes de marzo como el mes de la prevención de fraude migratorio. Y bueno, es que cada año millones de aplicaciones se reciben aquí en Canadá. Y esas aplicaciones van a tener una situación a lo mejor no de buenas intenciones. Hay personas que van a tratar de engañar al sistema y poder hacer unas falsas declaraciones y tienen grandes consecuencias. Por otro lado, hay personas que son víctimas de un fraude cuando creen que pagándole a alguien, a un intermediario, va a poder obtener su residencia. Y muchos de ellos son falsos. No existen realmente estos asesores que sean reconocidos por Inmigración Canadá. Solamente son los que van a poder confiar en que va a haber una posibilidad de respetar todos los criterios legales y que tengan de acuerdo a la experiencia la mejor estrategia. Aclaremos. El gobierno claramente dice, usted no está obligado a tener un representante. Por supuesto que no, ni tener un abogado para que alguien lo represente. Lo cierto es que si usted no conoce las normas, no comprende el mecanismo, en otras palabras, la ley, mismo si usted entra a la página del gobierno donde dice llene, aplique y complete, ustedes no le van a responder esas preguntas. No hay nadie que exista en las embajadas que le puedan responder esas preguntas. Solamente hay un sitio web. En ese caso, si usted es capaz de poder comprender, aplicar y hacer su estrategia, hágalo solo. Go. Si no, si es complejo para usted, puede recurrir a alguien que sea certificado. Pero ese alguien certificado solamente son los consultores, abogados, que están reconocidos en la página del gobierno. Ahora, si otra persona lo asesora, como una estudiante quiere venir, el agente educativo le quiere ayudar a los trámites de visas, cuidado, porque si dicen usted hágalo solo, pues significa que a lo mejor yo me oriento de alguien a lo mejor que no va a hacer claramente mi proceso legal, porque mismo si detecta el gobierno que alguien le ayudó a usted y que no se ha reglamentado, pues también puede ser víctima de sanción la persona por no estar haciendo las cosas debidamente. Pero bueno, lo importante es que el gobierno en este periodo está haciendo una campaña muy grande y abajo verá usted el link donde está un video donde cómo usted no puede ser víctima de fraude. Así es, pues nosotros como CEI Canadá somos parte activa de esta prevención del fraude, no solo este mes de marzo, sino en todo el año. Le invitamos a que se suscriba a nuestro canal y que busque los diferentes segmentos con los contenidos acerca de este tema. Bueno, y siguiendo a la... para finalizar este segmento de noticias de inmigración, el tema que le ha dado la vuelta al mundo es el coronavirus. Compártenos con nuestros seguidores cómo es la situación en estos momentos aquí en Canadá. Bien, bueno, vamos a ver la realidad en cuanto a la situación, porque ustedes yo creo han visto imágenes en las cuales en Canadá, que yo lo viví también, fue el jueves pasado, al supermercado, ya no había carne, absolutamente nada, no había nada en las cuestiones de papel, cuestiones de base no existían ya. Bueno, pero al otro día nuevamente el mercado estaba lleno. Es decir, por el momento la cadena alimentaria de aprovisionar todo esto sigue funcionando muy bien. El asunto es que las personas están tomando pánico por la situación porque el gobierno anunció esta semana que va a permitir que las personas se queden en sus casas durante 15 días, que es lo que estén pensado, y las escuelas ya cerraron en varias de las provincias, principalmente donde hay casos de infección, desde las guarderías hasta las universidades. Creo que usted ha escuchado que hasta eventos donde hay agrupación de personas también se están anulando. Eso significa que se está haciendo una cuestión de prevención. Y bueno, la situación es que al día de hoy, en la provincia de Colombia Británica hay 53 casos, en Alberta hay 23 casos, uno en Saskatchewan, tres en Manitoba, 59 en Ontario, 17 en Quebec, y uno en New Brunswick. Eso hace un total de 157 personas. Entonces, si con tan solo 157 personas, ¿por qué es la situación tan alarmante? Si en otros países pueden ser miles de personas. Entonces Canadá está en modo preventivo, y en este caso quiere que la curva pues sea no tan de pico, sino que suba, y con las prevenciones vaya cayendo. Vamos a ver cómo va a resultar todo esto. Por otro lado, el Canadá tiene la posibilidad de indemnizar a todas aquellas personas que no van a poder trabajar, indemnizar a las empresas también, les ayudará financieramente, porque Canadá quiere seguir creciendo económicamente, inguillectando dinero directamente a subvenciones, en apoyo a las personas que no van a poder trabajar por la cuestión del desplazamiento, pues tendrán un apoyo financiero. Así es que, en cuestión migratoria, la Comisión de Inmigración sigue trabajando, la Comisión de Refugio sigue trabajando, algunos tribunales en el área civil están suspendidos, los tratamientos de visa técnicamente están siendo trabajados. Igual, si hubiera algo nuevo, quizás lo único que podría pasar es tener un pequeño atraso, por la falta del personal que le impida ir a trabajar de parte del gobierno, pero por el momento, pues todo sigue en la normalidad en cuestión migratoria. Bueno, pues espero que usted siga atento a la situación de inmigración, de noticias en cuanto a esta pandemia que estamos viviendo excepcionalmente en esta época. Así es, y seguiremos con todo el desarrollo de esta noticia en Canadá. Esto por el momento es el análisis de las noticias más importantes en inmigración en Canadá. Muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!